José Manuel y soy sacristán de los boliches. Mi devoción a la Virgen del Carmen me viene desde niño porque es la patrona de mi pueblo. Mi pueblo se llama San Cucufate de Llanera, en Asturias. La Virgen del Carmen significa para mí el tener yo tanta fe. Mi diálogo para mí que es la Madre de Cristo, que es mi referente, Jesús, la Virgen, San José y San Pablo. Son las cuatro referencias que tengo yo como cristiano.